Música 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 Demote a las cuerdas y las tijeras, ahora se recupera el escorpión, pero solamente para recibir otras tijeras más Música 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 Jugando que la vida venda, cayendo con todo sobre el escorpión Horus se prepara para volar, está listo, va sobre la tercera, plancha y engancha por fuerte El variador técnico y arriba queda, Durango King y el guerrero vaya, golpe a la boca del estómago en todo lo alto Suplex, vaya, me importa que la pica, la cuenta está llegando a tres Triunfo por parte de los técnicos en esta batalla Hay que seguir muy, muy de cerca, la carrera de estos jóvenes gladiadores, el guerrero vaya, oros y lenta Quienes tienen todo, absolutamente todo para convertirse en los nuevos ídolos del concepto mundial Y claro que sí, no dejar a ninguna duda de que vamos a salir ahora con el triunfo Vamos a hacer todo lo posible por salir por el triunfo y voy muy en especial por escorpión Es una de las nuevas cartas que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre La semana pasada lo enfrenté y me trató de faltar el respeto y se dio cuenta de que con oros va a topar con pared Y esta noche le voy a terminar de demostrar quién es la verdadera figura entre la sangre nueva del Consejo Mundial de Lucha Libre Horus se prepara para esta lucha de jóvenes estrellas en el Consejo Mundial de Lucha Libre Déjame cantito, se llevó el triunfo por suerte, por suerte nomás Pero ahorita que se cuide oros, delta y metálico Porque escorpión negro, inquisidor, vienen con todo y bronco Vamos a acabar con ellos, ok Ahorita no va a quedar nada de técnicos Un técnico, como si fuera tocado por los propios dioses Mitológico, egipcio, él es Horus El joven prospecto que va rumbo al estrellato El ser suicida lo ha llevado a ser el joven delta Brillando con intensidad Rumbo a este cuadrilátero metálico El ser rudo lo ha llevado a ser uno de los mejores jóvenes promesas ¡Escorpión! Impartiendo justicia, por su propia mano ¡Inquisidor! Su agresividad no tiene límites ¡El Bronco! Lucha en relavos australianos A ganar dos caídas de tres sin límite de tiempo Con el capitán del bando técnico ¡Me... ¡El Bronco! Como capitán del bando técnico ¡El Bronco! ¡Réferencia en turno, terror chino y Rafael el Maya! Lucha en relavos australianos Y dos perdias que llaman mucho la atención Ya lo hemos comentado Delta Horus Y el metálico por un lado para encontrarse en el otro Por el inquisidor Con el escorpión Y con Bronco Uno de los hombres que llama la atención por su estatura también Bien, pues así es como estamos dando inicio con esta lucha en relevos australianos Y veremos si esta experiencia que muestra Metálico le da para tratar de vencer el tonelaje y la juventud de Bronco Y al parecer serán los capitanes de cada bando El rudo y el técnico quienes iniciarán Las acciones en este combate Que los estrategas del Consejo Mundial de Lucha Libre Han confeccionado para ustedes Están tomando demasiado Demasiado tiempo Y es el momento de decir Se inicia la lucha libre con la toma de referencia Pues ahí estamos Bernardo Comenzando en el duelo entre estos dos hombres Entre Bronco y Metálico Duelo de capitanes Son los primeros luchadores en saltar al rombo de batalla Para iniciar las hostilidades Ya recordamos en propias palabras del escorpión y de Horus Lo sucedido la semana anterior Cuando debutó el rudo aquí en la arena Puebla Y no se llevó la victoria Se llevó una derrota Y por eso viene amenazante A conseguir acomodar el lugar en compañía de inquisidor y de Bronco La victoria esta noche Se entregó Metálico Estaba a punto de aprovecharlo Bronco con esa plancha Pero la cuenta se quedó Solamente en dos segundos Golpe sobre el pecho Le apliquen a Bronco Nuevamente con ese piquete a las costillas El impulso es para Metálico Desde la segunda Con esa plancha lo atrapa Bronco como si no pesara nada Y contra lona que le aplican Al Metálico Bronco aprovechó En ese momento se abrió la puerta Y así es como está lastimando A su rival le queremos enviar un saludo muy afectuoso A su compañero de TDC Deportes Giovanni López Gran fanático del luchador Bronco Ando ahí con ese lazo lo deposita el escorpión En la lona Metálico Lo deja al igual que en su momento Hace dos décadas el león ruso Hiciera contra Quimera en este mismo escenario Podazo sobre la espalda Dejando en malas condiciones a Metálico Y escorpión es el que está tomando El dominio Y un saludo para toda la gente de Sonora Cuando está apareciendo Este escorpión Y se lo llevó con esa derriba de estilo bombero Y es momento de ver a Horus Y si se quería ver con un hombre En el encordado Es ante este escorpión Que falla con el golpe de derecha Ahí está la movilidad que presenta Horus pero es frenado en seco Con ese raquetazo sobre el pecho Por la sangre de este joven enmascarado Corren torrentes de lucha libre Horus recibe una patada en pleno rostro Y queda ahí tendido en la lona Para que el inquisidor continúe su accionar Este Horus tiene ante sí El reto de superar Hacer su propia carrera Y ya hablaremos de él más adelante Pues vemos como Delta Una de las letras del abecedaro griego Viene a impartir sus conocimientos Frente a este rudo enmascarado Delta también ya con conocimiento de familia En cuanto a la lucha libre Derribado de costado Reilete Y quebravora que le están aplicando Al inquisidor Y es asiento de lleno La base de esta contienda Los relevos rápidos Impulso que le están dando A Delta Pero el escorpión Muy inteligente Con esa patada Se mete para dejar A su rival en malas condiciones Ilegalidad la que está apareciendo Por parte del bando rudo Y aprovechan para atacar Al dos por uno a Delta En el esquinero Y ya va hacia el otro lado Del inquisidor Quien simplemente Está esperando a su rival Raquetazo sobre el pecho Vendiendo golpeando Con la palma derecha Sobre Delta Y ya por el otro lado Lo está esperando El de menor estatura En la tercia El rudo Lo saca por encima de la tercera Pero así lo están dejando En la segunda cuerda Y el escorpión Está listo para tomarlo Desde la tercera cuerda ¿Qué forma de lanzarse? En esa plan que está Invertida No se va a levantar Delta Amien rodilloso Sobre el rostro Por parte Del inquisidor metálico Fuera Y que azotón Con puente olímpico A manera de suple Triunfo de los rudos En esta primera caída Haciendo gala De conocimientos técnicos Los rudos Se lucen Y llevan Agua a su bolino El triunfo En el primer episodio Es para ellos Bernardo Y no quedó Ni la menor duda Juegos superiores En la primera instancia Los luchadores rudos Con gran potencia Ha explotado Este bando Para conseguir La victoria Primero Pagaba Delta Por conducto De El escorpión Y más tarde Se encargaban De eliminar Tanto metálico Como A Aoruzmiento Coordinados De esta manera Los rudos Supieron Administrar De mejor manera Los relevos En la primera caída Front cracker De El inquisidor Y después Que contralona Con puente olímpico Aprovechó Bronco Para Perivinar Y rendir A su rival Consejo mundial De lucha libre A través de DBC Deportes Y El inquisidor De la Esta manera De la